Juan Agustín Caguana Mamani murió de una manera trágica. El obrero del gobierno regional de Tacna fue prácticamente aplazado por una motoniveladora en la construcción de la carretera Ticaco-Candarabe. El accidente se produjo cuando el obrero de 40 años, natural del distrito de Ticaco, limpiaba el plantillado de una motoniveladora a 3 kilómetros del sector Chayahuaya. En comunicación con Radio 1 y 1 TV, el gerente de infraestructura del gobierno regional de Tacna, Ricardo Paulo Pérez, señaló que Caguana Mamani perdió el equilibrio y cayó pesadamente siendo arrollado por el vehículo pesado. A la hora de marcar, aparentemente se ha tropezado el señor y efectivamente ha caído y ha sido aplastado por la llanta, ¿no? Entonces, por el peso de la máquina es lo que ha acasinado el fallecimiento del señor. Es un tema no de negligencia, sino un tema fortuito que se ha suscitado. Se supo que el gobierno regional informó a la familia sobre el deceso. El obrero se encontraba laborando en dicha obra desde junio. El cadáver fue trasladado a la morgue central.